Y ahora, la perspectiva de Alicia Ortega. El periodismo y el que ejerce este oficio por vocación es precisamente para indagar, investigar y buscar la verdad con todas sus vertientes. Si algún documento de los que yo he presentado es falso, desmiéntalo, pero no se esconda detrás de una cortina de humo, desviando el tema de manera perversa. Esta imputación no nos extraña, pues es la típica reacción, la de la mentira vulgar y barata, cuando no se puede responder de forma directa y responsable ante un trabajo de investigación periodístico hecho con todo el rigor editorial y apoyado en su eje central en el interés general, el derecho de los ciudadanos a conocer la actuación de los funcionarios públicos. Si de alguna forma la investigación tiene información falsa, lléveme a los tribunales. Este trabajo está sustentado en documentos de sus propias empresas, firmadas por usted y su comisario de cuentas, y correos electrónicos y documentos enviados también por usted y su representante legal al bufete panameño, Mossack Fonseca. Nuevamente, lo reto a que responda a las preguntas que le dejé por escrito. No se lo pido yo, se lo pide el país que actualmente está sumergido en una lucha contra la corrupción. La sociedad está harta pidiendo explicaciones, al igual que en el caso de Odebrecht, con los sobornos y las sobrevaluaciones. Yo solo soy periodista, solo fui con preguntas que usted no pudo responder. Queda por ver si las autoridades tienen la misma valentía y el coraje para cuestionarlo ante las más sencillas violaciones a la ley de declaración de patrimonio que exige que usted declarara sus ingresos y su participación en esas empresas, sin esconder o distorsionar ningún detalle. Si no lo hacen, la sociedad, no yo, lo juzgará a usted. Yo solo he hecho un trabajo arduo, honesto, sacrificado y poniendo por encima a todo este pueblo que se merece tener funcionarios que apuesten por la transparencia para así hacer de nuestro país una nación de la cual nuestros hijos se sientan orgullosos. Como titular al periódico El País a propósito de la entrega de los premios de periodismo Ortega y Gasset, yo solo me he atrevido y no me arrepiento a incursionar en historias que destapan lo que se trata de ocultar, porque jamás haré periodismo obsequioso o por encargo.